You got your Apple Watch, now destroy it, like I destroyed my voice. El lanzamiento del Apple Watch es una saga de nunca acabar. Finalmente se está haciendo entrega de las primeras órdenes. La espera por el reloj es larga y cuando te llega, tal vez reacciones con cierto resentimiento y decidas ponerlo a prueba. Well, was it worth it? No sería la primera vez que alguien se olvida quitarse el reloj antes de lavarse las manos. Pero tal parece que el diseño de Apple se anticipó a estas situaciones. ¿Qué tal una ducha completa? Con jabón y shampoo en las manos. ¿Pasa algo? Keeps on taking. Y si por descuido llevas el reloj en la muñeca, cuando te vas a sumergir en la piscina, no pasa nada. Creo que las pruebas caseras son convincentes. El Apple Watch can definitely handle water. Pero eso no es suficiente. Otro de los rumores populares acerca del Apple Watch especulan acerca del material que protege la pantalla. ¿Es o no es cristal de zafiro sintético? Primero utilizamos un instrumento que mide la conductividad del material, confirmando su autenticidad y luego sometemos el cristal a toda clase de pruebas. Raspando la superficie con todo. Sí, con todo. Como pueden ver, ni una sola marca. Recuerden que el protector de la pantalla de zafiro no está disponible en el modelo Sport, que tiene el precio más básico. Y ahora, you know why. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Visiten nuestras redes y sigan con el pulso. Yo soy Cristian Acosta. No zaphar glass on this surface. My voice will definitely get better. Adiós. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en Telemundo.com. Telemundo. 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 Telemundo.